Señor presidente, en mi primera intervención no he podido presentar al equipo nuevo que acompaña a la nueva consejera, porque faltaba el servicio murciano, que por problemas de tráfico ha llegado un poquito tarde. Por lo tanto, pues quiero presentar al gerente, a Manuel Ángel Moreno, a la directora general de Recursos Humanos, Gloria Álvarez, a la directora general de Asistencia Sanitaria, Rosa Ramos, y ya dentro de la consejería a la directora general de Política Social, Verónica López, y al director general de Atención Sociosanitaria, Farmacéutica y Atención al ciudadano Arturo Jiménez. El resto de compañeros que me acompañan pertenecían al anterior equipo de la anterior consejera y son ampliamente conocidos por todos ustedes. Bien, ha empezado la señora Rosique intentando llevar este debate de presupuestos a las listas de espera. Yo creo, me niego a aceptar que las listas de espera sean un instrumento de medida de cómo se encuentra el Sistema Nacional de Salud o el Servicio Murciano de Salud. Hoy hablamos de presupuesto y otro día hablaremos de listas de espera. No obstante, le digo que estamos trabajando para mejorar el sistema de esperas, para mejorar la información al paciente, para controlar las entradas y salidas de forma eficaz. Queremos coordinar toda la actividad en todas las áreas, homogeneizar las tareas, funcionar con eficiencia en todas las áreas de salud. Y esta organización pues nos está llevando a un estudio y en breve tiempo lo haremos público y abordaremos el tema con garantía de continuidad y de solución del problema. Me dice la señora Rosique que bajan las políticas de prevención, porque bajan los capítulos del cáncer de mama y baja lo que atendemos también para la prevención de cáncer de colon. Yo le diría que el programa de prevención de cáncer de mama se encuentra consolidado a nivel regional. Dígame usted si hay alguna mujer en el rango de edad de 50 a 69 años que no se haya podido hacer una mamografía, si se le ha mandado la carta, si se la ha invitado. Yo creo que la preocupación que debía de ser no solamente de la consejera y del equipo de la consejería y del servicio murciano, sino también de todo el arco parlamentario sería intentar que la cobertura fuera mucho más amplia y que las mujeres, y lo estamos trabajando en ese tema, pues esa sería la labor que tendríamos que hacer todos conjuntamente. Y eso es lo que se trata. Se trata de intentar que las mujeres cuando reciben la carta, cuando se les indica que se tiene que hacer la mamografía, no tengan miedo y acudan a ello. Pero el presupuesto no baja en función de que hagamos menos número de mamografías. Con respecto al cáncer de colon, pues yo le diré que, claro, que baja la partida. Para eso tenemos una central de compra, con lo cual nos bajan los productos sanitarios que se usan, precisamente para el material donde se detecta la sangre oculta en el C y todo el material desechable que se hace en todo el estudio de cáncer de colon y recto. Por ese motivo, baja la partida en salud pública, pero se le ha olvidado a usted decir que se incrementan 900.000 euros en el servicio murciano de salud, sobre todo para el personal que realiza las endoscopias, que es quizás lo más costoso del programa. Luego me dice que desconoce el presupuesto que tiene atención primaria a la cronicidad. Mire, yo siempre digo que soy médico de familia y, por lo tanto, pues he trabajado en una consulta de atención primaria, como la señora, como la portavoz también del Grupo Parlamentario Socialista, y sabe que la cartera de servicio de atención primaria, pues lleva la atención al programa de crónicos. Y que las tecnologías de la información a la que yo me he referido al principio, el tema de la petición electrónica de analíticas y la respuesta inmediata en la consulta, donde los sistemas de información y la propia historia clínica, a través de lo MIA-P, los partes de baja, han hecho que se disminuya la burocratización de las consultas y le podamos dedicar más tiempo a los pacientes. Pero es que ayer pusimos en conocimiento que llevamos más de un mes trabajando en la receta electrónica, que no es que sea algo futurible, sino que es una realidad ya en el 34% de la región de Murcia, en 21 municipios, en las áreas 3, en las áreas 4, en el área 5 y en el área 8. Y que ahora estamos empezando la implantación en el área 2 de Cartagena y que en marzo terminaremos de implementar todo el modelo de receta electrónica en toda la región de Murcia. Bien, pues todos esos mecanismos, todos esos mecanismos de apoyo informático están haciendo que los profesionales puedan tener más tiempo para dedicar a los pacientes, precisamente en las tareas de prevención, de promoción de la salud, de atención a sus enfermedades crónicas, de explicarles en qué consisten sus procesos, de explicarles el tratamiento, la adherencia al mismo, así como el papel de la enfermería, que también tiene un papel preponderante en atención primaria, sobre todo desde que el año pasado se pusiera también cupo por enfermero en atención primaria. Simplemente basta sumar el capítulo 1 de lo que tenemos en personal, el capítulo 2, gastos y servicios corrientes de todos los centros de salud y lo que gastamos en receta médica, fundamentalmente el gasto imputado a atención primaria, y tendrá usted cuál es el presupuesto en atención primaria a la cronicidad. No son partidas que vengan exclusivamente puestas en el país, como tampoco vienen puestas en los presupuestos que se le da a las diferentes áreas en sus centros de atención primaria. Me dice que en personal, en efectivos reales, hemos disminuido. Pues, mire, yo, las cifras que tenemos nosotros y que tenemos en el Servicio Murciano de Salud, la diferencia de este año 2014 con respecto a 2013 es que tenemos 19 facultativos más en plantilla, que tenemos un enfermero más en plantilla y que hemos disminuido en 48 personas de personal no sanitario, que también se debe precisamente al tema de la informatización y al proceso de reducción de procesos administrativos, lógicamente. Pero también se le olvida decir que cuando pasamos en el año 2012 de 37 horas y media, perdón, de 35 horas a 37 horas y media, nosotros lo que hicimos cuando llegó el momento, pues, fue no renovar contratos eventuales que vencían y que, por lo tanto, una vez que se ampliaba la jornada laboral, se cumplía ampliamente con los servicios que se prestaban en la sanidad pública. Por lo tanto, sin menoscabar asistencia sanitaria, la ampliación de jornada, lógicamente, conlleva una reducción de personal eventual, nunca de personal en plaza en propiedad. Por lo tanto, no estoy de acuerdo, nada de acuerdo en que nosotros hayamos disminuido la ratio de personas. Con respecto a que el cierre de verano es irresponsable del aumento de las listas de espera, bueno, pues, yo creo que eso es una demagogia y, bueno, pues, yo entiendo que ustedes tienen que decir algo, vale, me parece bien, pero yo tengo que decir lo contrario. Y lo contrario es que en verano la gente se toma vacaciones, se cierran servicios, que se han cerrado siempre, incluso cuando ustedes han gobernado también. O sea, es que esto parece que es algo que nada más que hacemos los del Partido Popular y esto es algo que se hace en gestión sanitaria. Esto se hace en todas las comunidades autónomas, sean del color que sean. Y, por lo tanto, pues, yo les pediría que no utilicen la demagogia en hacer algunas veces insinuaciones que ni siquiera los usuarios reclaman ni siquiera tienen intención de reclamar, porque la atención que se les presta es la correcta y también en función también de la demanda. Y la demanda en verano, pues, no es la misma que la demanda en el resto de temporada de invierno. Me dice que el gasto farmacéutico…, que somos un desastre en gasto farmacéutico. Tampoco estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, en primer lugar…, primero, porque yo le voy a hacer un análisis de lo que va del año 2014. Podemos hablar del acumulado del año de octubre de 2013 a 2014, pero yo le voy a hablar de cómo va la ejecución del presupuesto del año 2014. Mire usted, en recetas, por primera vez, estamos por debajo de la media del Sistema Nacional de Salud y ocupamos el séptimo lugar. En gasto, ocupamos el cuarto lugar con menor subida. Y luego, en recetas, estamos también en el cuarto lugar. Hemos hecho menos recetas que en la media del Sistema Nacional de Salud. Luego, en algo, en algo hemos mejorado. En algo hemos mejorado. Para usted puede ser que no le sirva. Desde luego, a nosotros sí nos sirven esas cifras. Cuando hablamos de gasto, quería decir lo que hemos ahorrado en gasto farmacéutico con la aplicación de las medidas que hemos puesto. Mire, en la propuesta que finalizó el 14 de abril de 2014 en atención primaria, en propuestas de intercambio de medicamentos antirucerosos, los llamados IBP, con una efectividad y aceptación por parte de los profesionales del 94 por ciento, y la sustitución, el OMISUS de IBP, que así se llama, ha habido un ahorro anual este año de siete millones de euros. Con la sustitución de las estatinas, que ha finalizado precisamente el 31 de octubre, con una aceptación de los profesionales de atención primaria del 85 por ciento, hemos ahorrado tres millones 400.000 euros. Y con el pilotaje que se inició en el área de Lorca en febrero de 2014 y que se ha extendido al área 5 del altiplano en abril de 2014 a las áreas 2 de Cartagena y Mar Menor en noviembre de este año, esperamos, y con una aceptación del cien por cien, con el cambio de los antipsicóticos de post que se van a dar en los centros de salud y ya no se van a recetar mediante receta médica, se va a ahorrar un millón 942.630 euros. Ya no le hablo del ahorro en farmacia hospitalaria con ese maravilloso trabajo que están haciendo los profesionales gestionando los fármacos hospitalarios de una manera totalmente eficiente. Por lo tanto, y con la puesta en marcha de la receta electrónica, pues vamos a aumentar la prescripción por principio activo. Yo creo que tenemos todos los ingredientes, estamos poniendo toda la carne en el asador para disminuir el gasto farmacéutico y poder utilizar ese dinero en otras cosas también importantes en prevención, promoción y otras actividades asistenciales, como lo que le he dicho del plan de parada cardiorrespiratoria, que me parece que es una apuesta importante, precisamente ante una patología que vemos en los medios de comunicación, que jóvenes deportistas fallecen en campos deportivos, en la vía pública y que de todos, pues tenemos que intentar también que esta mortalidad disminuya en la medida de lo posible con la mayor calidad de la asistencia sanitaria. Me dice que la salud mental, pues que es un desastre, pues tampoco estoy de acuerdo. Y no puedo estar de acuerdo porque yo le he anunciado todavía en la Comisión de Discapacidad que precisamente si estamos abordando una macro obra en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, como ha sido la puesta en marcha el 16 de octubre de la parte del hospital maternal y que nos queda por construir la tercera fase del hospital infantil, pues cuando esté terminada esa parte del hospital infantil haremos una unidad de hospitalización infanto-juvenil que va a dar cobertura suficiente a las necesidades de la población de la región de Murcia. Pero que, no obstante, no se deben de preocupar porque en el caso de que un joven, un niño necesite una atención hospitalaria y tengan que ingresar por un proceso de salud mental, tenemos cubierta esa posibilidad a través del hospital de Orihuela que nos oferta las plazas y que a los usuarios, por supuesto, no les cuesta absolutamente nada. Me dice que en Santa Lucía tampoco existe una unidad, pues denos tiempo, denos tiempo porque estamos trabajando. Ya hemos trasladado la unidad del hospital del Rosel, donde no reunía las condiciones adecuadas para tratar adecuadamente a los pacientes de salud mental y lo hemos reubicado en el hospital de Santa Lucía y, posteriormente, haremos la unidad infantil y juvenil, que también precisa este área 2, para completar el círculo de la atención infanto-juvenil en la hospitalización en la región de Murcia. Simplemente nos tienen que dar un poquito de tiempo porque a mí me gustaría hacerlo todo, pero las cosas se hacen una detrás de otra. Y con respecto a los hospitales de Yecle y Caravaca, ya le dije y lo he dicho en muchas intervenciones, siendo diputada y ahora siendo consejera, que todos los hospitales no pueden tener los servicios que se quieran tener. Simplemente porque los profesionales que tienen que atender esa población no serían los suficientes para poder atender en condiciones óptimas las patologías que presentan. Y, por lo tanto, pues muchas veces los políticos nos empeñamos en crear necesidades sanitarias donde no las hay, donde no las hay porque nos queremos colocar la medalla. Y yo les sugeriría que, en cuestiones de sanidad, lo que tenemos que hacer es remar todos juntos en la misma postura, porque hoy estoy aquí, mañana estoy allí. Pero, al final, lo que tenemos que intentar es que los ciudadanos tengan los mejores servicios, que los servicios sean eficientes y demos la calidad asistencial necesaria. Me dice que no aparece Lorca Sotuyena. Yo le tengo que decir que, efectivamente, es un placer que no aparezca Lorca Sotuyena en el presupuesto, porque precisamente el día 19 de este mes vamos a firmar la recepción del centro de salud. Ya se ha terminado la obra y, por lo tanto, esperamos que a primeros de año pueda ponerse en marcha el centro de salud de Lorca Sotuyena. Por lo tanto, pues yo digo, virgencica, virgencica, que me quede como estoy. Pero, bueno, no me quedo como estoy, es que vamos a hacer más cosas. Es que vamos a mantener todo lo hecho en la sanidad pública de esta región desde los tiempos en los que ustedes gobernaban. Estamos sumando todo lo que hemos conseguido juntos y ahora vamos a poner en marcha nuevas iniciativas que completen y, sobre todo, que nos hagan más eficientes en el tema de la atención a nuestros pacientes en aquellas necesidades que tengan. Me dice que estamos hablando siempre del plan sociosanitario. Pues, mire, pues sí que estaremos hablando del plan sociosanitario. Lo que es cierto es que no existe ningún plan sociosanitario a nivel nacional. Le he dicho antes que en el consejo interterritorial que tuvo lugar, informal, que tuvo lugar en Santiago de Compostela el 24 de septiembre, pues, precisamente, se habló de que el ministerio quiere implantar un plan sociosanitario a nivel nacional. Y nosotros, que ya veníamos trabajando este tema desde hace tiempo, pues, precisamente, en esta consejería, que es Consejería de Sanidad y Política Social, estamos trabajando desde la Dirección General sociosanitaria y desde el IMAS para intentar poner en marcha e implementar un plan que no es fácil, pero que yo le garantizo que el próximo año verá su fruto y empezará a funcionar paulatinamente. Me dice que estamos dedicando poco dinero a la pobreza infantil. Y que las organizaciones nos ponen a la cabeza en pobreza infantil. Yo le diría que esa organización que nos ha estado denostando y diciendo que estábamos a la cola en cuanto a atención a la pobreza infantil, pues, a mí no me merece ninguna credibilidad. A usted a lo mejor sí, pero a mí a lo mejor no, porque no tiene…, no es parcial. Y como no es parcial, o no es imparcial, perdón, no es imparcial, pues, entonces, los datos que dice, pues, no me los creo. No me los creo porque no es la realidad de esta región. Mire, hay gente que tiene necesidad, efectivamente. Lo reconocemos. Y estamos trabajando duro desde la Dirección General de Política Social y del Instituto Murciano de Acción Social. Y trabajamos muchas veces con mucha ilusión…, no, no me molesta, pueden seguir hablando. Trabajamos echándole tiempo, echándole ganas, poniendo encima el dinero que sacamos de aquí y de allá. Y le puedo decir que, bueno, pues, cuando se utilizan índices que cada uno lo utiliza para hacer daño, en este caso, al Gobierno regional, bueno, pues, yo le puedo decir que el índice Aroca, que es el que utiliza la Unión Europea y el que ha sido destinado a través de esos fondos de la Unión Europea para ayudar a la pobreza, pues, desde luego, a nosotros no los conozcan en el último lugar. No quiere decir con eso que sea suficiente y que me conforme, ¿eh? Que quede claro, pero tampoco somos los últimos. O sea, pongámonos en la justa medida. Este año vamos a dedicar dos millones más…, perdón, vamos a consolidar el millón y medio, que fueron 400.000 euros los que se pusieron más para la pobreza infantil, pero este año vamos a consolidar el millón, un millón y medio para todas las necesidades de los menores. Pero es que no hay que olvidar que también los ayuntamientos también están trabajando a través de los centros de atención primaria de servicios sociales la necesidad de pobreza. Es que no entendemos que esto es un conjunto de actuaciones que van implicadas unas con otras, porque, si no, al final parece que estamos, por un lado, luchando contra la pobreza infantil, por otro, con las familias, y que a los que les damos pal alquiler no significa que estemos luchando contra la pobreza. Pues, yo creo que hay que sumar todas esas cosas, porque todo eso es luchar contra la exclusión social, es luchar contra la pobreza. Ayudar a la familia, ayudar a los jóvenes, ayudar a los menores, ayudar a los inmigrantes… Todo eso son políticas que, desde luego, son políticas en positivo. Y yo creo que esta partida siempre es una partida ampliable. Y, desde luego, cualquier céntimo de euro que no gastemos en alguna partida presupuestaria de la consejería va a ir dedicada, precisamente, a las necesidades más perentorias. Entre ellas, pues, dedicaremos el dinero que haga falta para que ningún niño pase hambre, para poner los medios que hemos puesto este verano. O sea, es que parece que no hemos hecho nada. Hemos hecho, en colaboración con los ayuntamientos, aquellas actuaciones que eran necesarias. Hay ayuntamientos que han querido poner con madres sociales, lo han puesto, no ha habido ningún problema, pero ha habido otros que han querido donar las ayudas de otra forma y también lo han hecho. O sea, y se ha hecho todo con mucho trabajo, sin mucho artilugio, sin mucho rimbombante los medios de comunicación, pero se ha hecho ese trabajo callada y veladamente de la Dirección General de Política Social y desde la Dirección General de Prestaciones del IMAS. Por lo tanto, yo entiendo que es muy fácil en estos tiempos hablar de pobreza, hablar de exclusión social y que, bueno, pues también hay que conocer de dónde partimos y a dónde vamos. Y, desde luego, el punto de partida no era el punto más favorable. Yo el otro día, estando sentada en esa parte de ahí, en la comparecencia del presidente, oí algo que no me gustó. Oí algo que no me gustó desde la parte de atrás, no esta que tengo aquí detrás. Y era precisamente hablando de que si alguien hace algo mal, que luego es difícil de solucionar, bueno, pues nosotros sí lo hemos hecho, pero ahora el muerto es por ustedes, ahora solucionarlo a ustedes. Eso no me parece justo. No me parece justo porque a veces las necesidades y las situaciones a las que hemos llegado, pues desde luego no son fáciles de hacer y de aquí estamos trabajando y luchando de noche y de día para sacar estas situaciones adelante. En cooperación, pues a nosotros nos gustaría, desde luego, destinar más dinero a la cooperación internacional. Pero si ustedes dicen que tenemos tantos pobres, pues yo creo que lo primero será atender a los nuestros. A ver si nos ponemos de acuerdo. Porque, claro, al final esto parece un pim, pam, pum. No sirve para nada. Si tenemos aquí pobres, el 25 por ciento son pobres, pero también tenemos que cooperar en el desarrollo, pues yo creo que primero tendremos que atender a los nuestros y también… Y no vamos a descuidar la cooperación al desarrollo, pero no en la manera en la que usted quiere que lo hagamos. Luego me habla de dependencia. Efectivamente, hay una tasa de reposición. Por desgracia, pues la gente se muere, fallece. Eso es ley de vida. Pero lo que también es cierto es que nosotros este año hemos hecho un esfuerzo importante y hemos aumentado el dinero que se da a la dependencia. Y de la lista de espera que usted decía, pues no estoy de acuerdo tampoco con usted. Mire usted, tenemos en lista de espera 10.541 personas. Y hemos disminuido este año en 1.541. Y vamos a seguir disminuyendo y vamos a seguir acortando ese aspecto. No, no, usted me ha dicho 17.000. Y yo le digo las que son, las que… 10.541. Y hemos disminuido en 1.541. Y no somos la peor comunidad autónoma en tema de la dependencia. Estamos en el puesto número 7. Como ha dicho la señora Soler, ni para arriba ni para abajo, en el medio. Pero más para arriba que para abajo, porque de 17.7 estamos por encima de la media. Entonces, hay que decir las cosas con respeto y hay que decir las cosas con claridad, pero también con evidencia. Y no cada uno… Aquí echamos fuera balones y algo quedará. Eso no es. Vamos, yo por lo menos no lo veo así. Y luego, las personas con discapacidad, pues nosotros, claro, que hemos aumentado el presupuesto. Hemos aumentado el presupuesto, lo he dicho, en un 1,53%, que supone 1.138.538 euros más que en el año 2014. Por lo tanto, yo creo que es importante el esfuerzo que estamos haciendo. Que nos gustaría poner más, desde luego, pero díganme ustedes en la situación en la que estamos, de dónde sacamos el dinero. Me dice usted que en renta básica de inserción, pues yo creo que aumentar dos millones de euros es algo importante. Es algo importante. Y, desde luego, no solamente –y vuelvo a decir lo que he dicho anteriormente–, no solamente lo que se paga en renta básica de inserción, es que el aportar y el aumentar el número de puestos de trabajo también es renta básica de inserción. El hacer todos los programas infantiles, juveniles, de empleo, eso también es disminuir y aumentar la renta básica de inserción. Y todas esas políticas son las que estamos haciendo. Y también le puedo decir que es una partida ampliable, partida ampliable. Y, por lo tanto, pues pondremos encima de la mesa lo que haga falta para atender las necesidades independientes, indispensables de los ciudadanos que están pasando mayor necesidad. Bien, y ahora voy a ver si le puedo responder a Izquierda Unida. Yo, desde luego, al señor Pujante no lo entiendo. Porque, claro, decir que venir a debatir un presupuesto de sanidad y política social una tarde lluviosa y triste, pues, mire, pues nadie esperaba que hoy fuese lluvioso y triste. Lo que sí le puedo decir es que para los murcianos nunca es triste que llueva. Eso es indiscutible. Para los murcianos nunca es triste que llueva. Y que el presupuesto es insuficiente para cubrir sanidad y política social, bueno, pues, eso es fácil decir. Dice eso, se va luego a su reunión o donde sea y ya está. Y ahí queda. Dicho queda y queda reflejado en el acta de sesiones. Y se empeña en confrontar lo público y lo privado. Y yo creo que eso es un debate inútil, estéril y que no vale absolutamente para nada. Porque público-privado nosotros defendemos la sanidad pública por encima de todo. Pero dice que somos la última comunidad en cuidado de salud, que lo dice la defensa para la sanidad pública. Pero yo es que todo lo que he oído de esta asociación es que en aquella región donde lo dice, esa región que encima gobierna el PP, siempre es la última. O sea, que si nos vamos a Extremadura, también es la última a Extremadura. Si nos vamos a La Rioja, también es la última a La Rioja. Si nos vamos a Aragón, es la última a Aragón. Y así sucesivamente. Porque, claro, venimos aquí, lo decimos en prensa, sale recogido. La región de Murcia es la última comunidad autónoma en cuidado de su alumno. Y ya está. Y nos lo creemos todos. Pero, claro, crear un debate artificial entre público y privado, pues nosotros, a mí que me diga qué es lo que hemos privatizado, qué servicio público a sanidad hemos privatizado. Lo que nunca podemos hacer es prescindir de la sanidad privada. Un buen gestor sanitario entiende que es imposible prescindir de la sanidad privada. Si no, pues cuando el Gobierno que lo haga, a ver lo que le pasa. Es simplemente que lo pongan. Es que es fácil desde la oposición decir cosas que luego no se pueden llevar a cabo. Pero se dicen y queda constancia en el libro de sesiones. Yo no tengo ninguna duda en que, desde luego, los funcionarios el año que viene, todos los funcionarios, no solamente los que trabajan en la Consejería de Sanidad y más y Servicios Murcianos, van a cobrar sus pagas extras. Todos los funcionarios públicos van a cobrar su paga extra en julio o en junio y en diciembre. El 25% que le corresponde por ley y, por lo tanto, no tengo nada que objetar con respecto a lo que ha dicho. Es simplemente agradecer a los trabajadores de todos los servicios públicos que han hecho un esfuerzo importante precisamente para mantener lo básico, para mantener la sanidad, para mantener la educación y para mantener las políticas sociales en el estado en el que lo tenemos ahora mismo, que es en un estado óptimo de salud y, desde luego, con tendencia a la mejora. Dice que hay personal insuficiente y me pone un caso del área 3 del Hospital Rafael Méndez de Lorca y me dice que no existe cirugía masilofacial. Efectivamente, nunca ha habido un servicio de cirugía masilofacial en el Hospital de Lorca. La cirugía masilofacial es un servicio que solamente existe en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, referencia regional. Y está también equivocado en su planteamiento, porque anteriormente había un convenio precisamente con lo privado, con lo que no le gusta, donde se atendía precisamente a lo que decía él de que hay que sacarle la mola de juicio y todas esas cosas. Bien, pues está equivocado el señor Pujante. Hay un servicio de profesionales masilofaciales que van a Santa Rosa de Lima, precisamente en la quinta planta, y allí se atiende perfectamente a los pacientes. Se les hace la primera visita que precisan de una atención de un masilofacial, y ese masilofacial decide si el proceso que tiene el paciente se puede solucionar en Santa Rosa y, en el caso de que tenga que extraerle cualquier pieza dentaria, lo puede hacer perfectamente allí. Y, si es algún caso de más gravedad, lo remite al Hospital Virgen de la Risaca. Por lo tanto, hay que estar un poquito más informado y no lanzar al vuelo cosas que no son. Dice que el concierto sanitario con la privada es un tema grave. Pues yo, desde luego, no estamos de acuerdo con él. No estamos de acuerdo porque, vuelvo a decir, los conciertos sanitarios son necesarios precisamente para ayudar a la pública a solucionar algunas veces algunos problemas que pueden ocasionarse de listas de espera. Y, sin ello, pues difícilmente se podría abordar, por mucha gente que metiera al sistema sanitario público, todo el tema del que estamos hablando. Hemos aumentado la actividad en jornada ordinaria. Hemos disminuido la actividad en conciertos. La hemos disminuido. Pero, desde luego, lo que no podemos prescindir es de la colaboración público-privada. Y lo digo para que coste en acta y luego lo pueda leer si tiene tiempo. Dice que baja el dinero destinado a las vacunaciones. Pues, otra vez, volvemos otra vez a ignorar todo el trabajo que se viene haciendo sistemáticamente en la Consejería de Sanidad a través de la CELTAN de compras. Las vacunas las compramos en compras centralizadas con el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, hemos conseguido bajar el precio de las vacunas. Luego, las vacunas bajan el precio, bajan en el presupuesto correspondiente, pero no bajan ni el número de vacunas, ni las dosis de las vacunas, ni el programa de vacunación que tiene establecido esta comunidad autónoma. Dice que ¿qué pagan las entidades privadas que tienen prácticas en el Servicio Murciano de Salud? Pues, todas pagan. Todas pagan. Lo que tienen que hacer, pues, es irse al Servicio de Salud, al Servicio Murciano y que pregunte cuánto paga no solamente la UCAM, sino también las escuelas de formación profesional para las prácticas de técnico de radiología, de técnico de laboratorio. Todas pagan. Todas pagan. Aquí lo público no paga, lo privado paga. Dice que falta planificación sanitaria y que falta colaboración ciudadana porque no ponemos en marcha los consejos de salud de área. Yo creo que la planificación sanitaria está perfectamente trazada y que, bueno, que no tenemos consejos de salud de área en funcionamiento, yo creo que eso no es lo más importante de la sanidad. Lo que sí es cierto es que sí tenemos reuniones con asociaciones, reuniones, consejos de salud regional, tenemos colaboración con todas las asociaciones de pacientes, lo recibimos en la consejería, lo recibe el gerente del Servicio Murciano y, por lo tanto, estamos al tanto de las necesidades que nos manifiestan los ciudadanos cuando tienen una enfermedad crónica y se asocian y nos demandan prestaciones o nos demandan algunas cosas que, a lo mejor, estamos fallando y, por lo tanto, estamos ahí también para escucharlos y para solucionar sus problemas. Dice el señor Pujante que hemos privatizado el servicio sanitario. Yo le vuelvo a…, me gustaría otra vez que viniera, si se lee el acta, que me diga qué hemos privatizado. Creo que seguimos pagando la sanidad vía impuestos, IRPF. Y, bueno, pues que se ha establecido un copago en la factura farmacéutica, pues también está hecho en función también de los ingresos de las personas y también, pues, el que más tiene más paga y el que no tiene nada no paga nada. Y, por primera vez, el que no trabaja ni tiene trabajo no paga absolutamente nada. Por lo tanto, sí hay equidad y accesibilidad. Y atendemos a toda la gente que llega a nuestro centro sanitario. Nosotros no le preguntamos, ningún personal sanitario le pregunta a nadie de dónde viene y le pide la tarjeta sanitaria para atenderlo inmediatamente. Y si alguien lo sabe, porque lo diga. Pero a cualquier persona inmigrante, sin papeles, irregular, como quiera que lo llamamos, se le atiende en todos los centros sanitarios, sea un centro de salud, sea una puerta de urgencia. Y yo creo que la educación para la salud no es una asignatura que se imparte o un programa específico que se hace, sino que es una transversalidad desde la escuela en educación para la salud. Precisamente este año hemos aumentado el número de colegios que están dando educación para la salud en la escuela. Es una materia transversal. Yo creo que todos los colegios tienen un día saludable con el desayuno saludable. Yo, por lo menos, lo veo con mi sobrino que los lunes le toca fruta para desayunar. Y esto los lunes, o sea, no es una cosa anecdótica de vez en cuando. Pero es que, aparte, la educación para la salud también es una preocupación que nos tiene que ocupar a los profesionales sanitarios. Y lo tenemos que hacer también en nuestras actuaciones, en la consulta médica, en la consulta de enfermería, en campañas preventivas desde la Dirección General de Salud Pública, etcétera, etcétera. La educación para la salud es una tarea de todos. Educar para la salud, educar para tener un estado de salud, es necesario que lo hagamos los profesionales sanitarios y que empleemos también nuestro tiempo en acercarnos, pues, precisamente a esas asociaciones de pacientes crónicos, de diabéticos, de Parkinson, de enfermedades raras. Y les expliquemos también cómo acceder a los servicios sanitarios, qué servicios sanitarios tenemos. Eso es también educación para la salud. Que tenemos que potenciar la atención primaria. Pues yo creo que, desde luego, el esfuerzo que estamos haciendo con todo el tema de la atención que estamos haciendo para facilitar el trabajo a los profesionales en atención primaria es una tarea importante y que, quizás, como es, va sumando, 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 sumando. No somos capaces de verlo en su globalidad. Pero lo que sí es cierto es que si algo estamos potenciando de una manera amplia es la atención primaria y que cerramos la urgencia en centros de salud. Pues yo, desde luego, en los centros de salud… Una cosa es un centro de salud, otra cosa es un punto de atención continuada, otra cosa es un punto de especial aislamiento y otra cosa es un servicio de urgencia de atención primaria. Y yo creo que un centro de salud atiende todas las urgencias que, en su horario en el que está abierto, acude cualquier paciente que necesita una atención urgente. Y yo tengo que decirle a todos que, a pesar de esa falta de financiación autonómica, no tengan ustedes ningún reparo en que este Gobierno no va a abandonar a ningún ciudadano en la prestación de servicios sanitarios. Y va a poner todo lo que sea. Y si hay que poner déficit, se pondrá déficit, pero, desde luego, la atención sanitaria va a estar ahí presente. El plan de salud termina en el año 2015 y, bueno, pues hay resultados positivos del plan de salud, efectivamente. Otros no son positivos, pero, bueno, es que los planes de salud, si se cumplieran todos al cien por cien, pues, desde luego, estaríamos en un éxito que sería para publicarlo. Pero sí que tenemos datos positivos de lo que se está haciendo en tarea de promoción y prevención y actuación de patologías crónicas. Me dice que una ONG dice que necesitamos 40 millones de euros para atender la renta básica de reinserción. Yo, desde luego, no ese es el estudio que tenemos nosotros por parte de nuestros profesionales y, por lo tanto, bueno, pues, por decir cantidad, podemos poner la cantidad que queramos. Desde luego, los esfuerzos sobre el papel no sirven para nada. Lo que sí vale es el Gobierno que ocupa al IMAS y a la Dirección General de Política Social y a esta consejera a intentar solucionar los problemas de la gente sin horizonte de ninguna selección, porque aquí nos han puesto para trabajar y nos han puesto para trabajar pensando en los ciudadanos, no pensando en las elecciones, porque la demagogia es fácil. Es fácil hacer una demagogia entre que si renta básica o inversiones, si aeropuerto, desaladora…, pues, cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su oportunidad, cada cosa tiene su ocasión, cada cosa tiene su porqué. Y luego, cuando llega el momento, lo juntamos todo y lo ponemos todo encima de la mesa. Pero es que los tiempos no son los mismos, las circunstancias no son las mismas y no se puede comparar una cosa que no es comparable con la otra. Pero nosotros estamos trabajando por integrar a la gente en exclusión social. Estamos trabajando con las ONG, estamos trabajando con los ayuntamientos, estamos trabajando con particulares, estamos trabajando dentro de la propia comunidad autónoma, estamos trabajando con voluntarios, estamos trabajando con el Gobierno de España, estamos trabajando con la Unión Europea para intentar solucionar este grave problema, que no es solamente un problema en España. Hemos hecho una mesa de acogida creada para atender a los inmigrantes dignamente. A nosotros no nos avergüenza la palabra inmigrante, es que parece como que…, es que lo estamos acogiendo en las pateras la gente que viene a nuestras costas, no estamos acogiendo a los menores que vienen y lo estamos metiendo en estos centros, que son nuestros, de la comunidad autónoma, pagados, sufragados por los impuestos de los murcianos y estamos acogiendo en este último mes, hemos acogido a 30 menores, 30 menores. Yo creo que esto no es patrimonio de nadie, es una responsabilidad y es lo que tenemos que hacer. Y, por lo tanto, en la Dirección General de Política Social, claro que hemos aumentado el capítulo uno, hemos aumentado más gente, hemos aumentado el capítulo uno expresamente que es el personal. Ya si son trabajadores sociales o no, hemos aumentado aquello que necesitamos. Yo creo que los colegios profesionales están precisamente para salvaguardar las profesiones y no para hacer otro tipo de cosas, pero en fin, cada uno puede hacer lo que quiera. Y luego, con respecto a la ideología machista que me decía el portavoz de Izquierda Unida, bueno, pues yo creo que desconocen los programas que hacemos en la Dirección General de Política Social. Precisamente hay un programa dedicado a adolescentes que tiene, y sobre todo a las chicas que tienen pareja, para la prevención de la violencia machista, que ya estamos viendo que se inicia a edades tempranas, precisamente, pues, sobre todo a través de los móviles, pues con control de dónde está, de dónde viene. Y estamos también dando esos cursos de formación, precisamente, en los institutos, para reforzar y para que desde la misma adolescencia se distinga cuándo puede haber un tema de acoso, de violencia de género, ya desde etapas precoces. Por lo tanto, la ideología machista, bueno, pues ahí está. Eso tenemos que trabajar todos por quitarla, las mujeres, las primeras, y en ello estamos. Y, bueno, yo quiero agradecer al Grupo Balamentario Popular la intervención en cuanto al señor Castañol, a la señora Gómez, a la señora Guijarro y a la señora Solén. Yo creo que han destacado los aspectos fundamentales del presupuesto, del esfuerzo que hemos hecho entre todos para hacer este magnífico presupuesto. Y no sé si voy en tiempo, señor presidente. Sí. Y, bueno, pues, yo, señor Castañol, le tengo que decir que lo va a hacer muy bien ahí en el puesto en el que está, porque es un magnífico sanitario, profesional de la sanidad. Y, por lo tanto, simplemente darle las gracias por el apoyo, que a veces también es necesario para que este magnífico equipo que tengo aquí detrás sienta que el trabajo que está haciendo merece la pena y que vamos a seguir trabajando por la sanidad y por la política social, para que sea eficiente, para que sea eficaz y para que llegue a todos los que lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lorenzo. Turno de intervención final. La señora Rosí, que por el Grupo Socialista, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente.